Lelolailo, lelolaila, vengan todos a comprar Lelolailo, lelolaila, y no se olviden de pagar Hay de pagar Por aquí viene el yerbero, mensajero de salud Con yerba, luisa y polero, para que te cures tú Te cures tú Oigan esta maravilla, aunque yo no soy doctor Con un té de doradilla, muro el mar del corazón Del corazón Harta misa y elba buena, sardia, arrobaja y pacholí Juda, pasote, belverna y para tres es el anil Lo traigo aquí ¡Va el yerbero!